¡Viene Running con dos temas dos! Sí, vamos a presentarlo ya, el colo, porque el colo estuvo en Berlín, en Berlín donde se corrió una de las maratones más impactantes y tiene la medalla. ¡Qué privilegio! Yo se la pedí y... Acá la tengo. Genio. ¡Qué linda que está! ¿Qué tal estuvo Berlín? ¿Viste Gustavo que la traje, eh? Costó, pero la traje, costó todo, porque costó esta vez llegar hasta Alemania, fue todo un periplo que hicimos dando una vuelta al mundo para llegar hasta... Que fue la primera de las grandes carreras internacionales, pero la primera de una serie que yo me imagino que va a ser muy larga e interminable esta vez. ¿Fue duro? ¿Anduviste bien? ¿Tiempos? Bien, 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 yo buscaba un tiempito un poquitito más abajo, buscaba bajar las 3 horas 10, hice 3 horas 12, pero mejoré mi marca personal. El clima no nos ayudó, hizo bastante calor, fue complicada la carrera, pero anecdótico eso. Lo importante fue el hecho de volver a correr en una carrera masiva, volver a una de las carreras más grandes del planeta, y creo que va a ser también la antesala de lo que vamos a vivir dentro de muy poquito, nada más, acá en Buenos Aires, cuando también tengamos nuestra propia carrera. La carrera de Berlín, importante también decirlo, que transcurrió con bastante normalidad dentro de lo que fue la carrera, si bien hubo mucho menos corredores que otros años por cantidad de cupo, 25.000, contra 62.000 aproximadamente que éramos otros años. Colo, se viene acá en Buenos Aires, se vienen dos pruebas importantísimas, las más importantes del país, que cómo se vive esto entre los corredores, cómo se prepara la gente, tanto el amateur como el profesional. Mira, mucha ansiedad, muchísima ansiedad, porque fueron prácticamente dos años de falta de carreras, y a los corredores, bueno, sí, si bien pudimos hacer actividad física, no todo el tiempo, bueno, pudimos hacer adentro de casa, después salir un poco, pero faltaba ese condimento extra que son las carreras, que para la mayoría de nosotros es como la motivación, esa zanahoria adelante para entrenar. Por suerte, todo parece indicar que a nivel global, a nivel mundial, esto ya de a poquito va quedando atrás, las vacunas están haciendo efecto en todo el mundo y vamos volviendo a normalizar. Y se vienen los 42K. Así que tenemos entonces, tenemos los 42 y los 21, y tenemos los sí y los no. Y estamos con invitados acá, eh. Dale nomás, a ver los sí y los no para los 42 y los 21. Mirá, tenemos acá, estamos acá con Nelson Pires y Mariana Ruiz, preparador físico y profesora de educación física. Bien. Con quienes vamos a hablar, estamos al aire libre, así que creo que podemos quitarlo, porque estamos al aire libre, estamos con distancia y con ventilación cruzada, así que, perfecto. ¿Quién dice los sí y quién dice los no? Mirá, creo que, ahí va, vamos con eso, me parece bueno el tema, vamos a hablar con Nelson primero, acerca de lo que no hay que hacer en estas semanas, estos 10 días previos a una carrera. Anotamos, anotamos. Nelson, ¿qué no hacemos, qué hay que evitar? ¿Cómo evitar? Evitemos los excesos en las distancias, porque generalmente uno obtiene el 90% de la carrera hasta los últimos 10 días. El 10% que queda de preparación física es para esos últimos 10 días, y lo que hay que hacer es bajar las distancias, tomarse un descanso, una buena elongación. ¿Y qué sí? Y bueno, esperar el momento de la carrera, que es el más... Lo hecho, hecho está, y lo que no se hizo, ya no es tiempo de hacerlo, y me gusta esa frase a mí que le hablábamos con Nelson fuera de cámara, nadie gana una carrera por lo que haga en los últimos días, en la última semana, pero muchos pueden perderla por eso, por lo que hagan de más. Así que es muy importante ahí el descanso, ¿no? La alimentación, la hidratación, también, ¿no? ¿Y qué sí hay que hacer? Y acá, con la profe, vamos a ver qué hacemos. Descanso, sí, descanso, intervalado, sí, entre entrenamiento y entrenamiento, buena alimentación y mucho trabajo de estiramiento. Bien, 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 bien. Y por supuesto también controlar la ansiedad y los nervios, ¿no? Que también es... Eso es indispensable. Fundamental, fundamental, porque estamos todos con, como viste, el caballo que quiere salir de la gatera allá. Totalmente, me gusta esto con lo de consejitos prácticos, directos, prácticos. Y los mensajes finales de Nelson y Mariana, ¿qué mensaje final tienen para el cierre? Moverse, toda actividad sirve justamente en este momento que estamos viviendo para mejorar el sistema inmune. Paralelamente eso ayuda a la parte cardiovascular, a los problemas que sabemos todos, problemas de dolores de espalda, diabetes, bueno, movimiento, movimiento, chicos. Claro, mantenernos lejos de la vida sedentaria. Exactamente. Exactamente. Así es, y creo que también aporta un poquito más físicamente y emocionalmente ayuda muchísimo la actividad física. La actividad física es mucho más que mover solamente el cuerpo, es también ponernos íntegramente en movimiento y eso ayuda en todo a la calidad de vida. Excelente, Colo. Te volvemos a felicitar por la Maratón de Berlín. También estamos contentos que también vamos a tener los 42 y los 21 acá en Buenos Aires y con cuidados, pero también que se pueda hacer este tipo de competencias. Está todo más tranquilo sanitariamente hablando o mejor, así que tenemos estas grandes competencias. Veremos si Nelson y Mariana se prenden en los 42 y los 21K para estar en el móvil de todas las noticias. No digo corriendo, pero sí en el móvil, así que Colito, agárralos, agárralos. Ahí vamos. Abrazo, genial. Dale, dale. Ahí vamos. Gracias. Te está persiguiendo.